El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Somos Hermanos, un servicio de anunciación TV para KW Televisión y me da mucho gusto poderles compartir esta mañana a Marcos Marina Mezcua, él es historiador mexicano y nos va a contar la historia de las visitas papales a México. Así que disfruten mucho este programa porque yo así lo haré. ¿Cómo estás, Marcos? Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a recordar desde el 79 a Juan Pablo II. Efectivamente. Bueno, recordar al público que los papas no solían salir del Vaticano. Desde el siglo XIX, poco a poco empezaron a desplazarse un poco más lejos. Muy rara vez salieron de Roma, muy rara vez abandonaron Italia. Y ha sido en el siglo XX cuando los papas comienzan a hacer peregrinajes mucho más largos. El primer papa que inició esta trayectoria ya de una forma más recurrente fue Pablo VI. De hecho, a Pablo VI es al primer papa al que se le apodó el papa viajero. Aunque es un nombre, es un apodo que nos viene más con Juan Pablo II, lo recordamos más con ese mote a San Juan Pablo II ahora. Pero fue Pablo VI quien comenzó las visitas, hizo una visita a Colombia, hizo una visita a India, a Nueva York, a Jerusalén. De forma tal que ya cuando los medios de comunicación y de transporte lo permitieron, los pontífices romanos comenzaron a abandonar la Ciudad Santa hasta presentarse en aquellos lugares donde consideraban que era importante acercarse a sus feligreses. Ese es el contexto en el cual se han efectuado los viajes papales del último cuarto del siglo XX. ¿Y qué reacciones había de parte del pueblo de Dios cuando veía que salían del Vaticano para ir a otros países? Bueno, si el viajar para Italia ya era todo un acontecimiento, por ejemplo, las imágenes que ahora podemos rescatar en las redes, en internet de la visita a Nueva York, por ejemplo, genera una gran expectación. La visita a Jerusalén de Pablo VI fue una visita que conmocionó realmente al Medio Oriente porque era un verdadero llamado de entrega a la fe y de reiterar el apego a la figura del pontífice. Entonces, siempre generaron grandes expectativas. Y luego, pues entonces ya vamos tal cual recordando cinco visitas de Juan Pablo II a México. Cinco visitas de Juan Pablo II, una con Benedicto XVI, de forma tal que con el Papa Francisco será la séptima vez que un pontífice romano visite tierra mexicana. De manera tal que hay que recordar que quien debió venir primero era Pablo VI, la conferencia episcopal latinoamericana. Después de Medellín había decidido hacer su siguiente reunión en Puebla y entonces Pablo VI había confirmado su asistencia a esa reunión. Pero Pablo VI murió en agosto del 78, aquello estaba programado para enero del 79 y ya no fue posible. El breve reinado de Juan Pablo I no nos permite saber si había confirmado o no su asistencia y Juan Pablo II se encontró en el escritorio prácticamente con la invitación para presentarse en Puebla. Ese era el motivo fundamental del viaje a México, que naturalmente se pudo estructurar de una forma tal que visitó muchas más ciudades y fue un verdadero acontecimiento que quienes lo vimos todavía lo tenemos como muy vivido, muy presente. Y fue muy bien recibido por todos, el gobierno, las distintas comunidades religiosas de otros credos, los católicos, todos. Efectivamente, hay a veces quien podría diferir de lo que voy a decir, pero creo que no ha habido un viaje papal que generara tanta expectación y tanta participación de la gente. Solo recordar al público que de la Ciudad de México a Puebla, toda la carretera estaba llena de gente. Gente que de forma espontánea se había ido a apostar a ver pasar al papá. Eso no se ha repetido. Aunque hayamos llenado el estadio azteca, eso no ha vuelto a pasar con una visita de un pontífice. Todas son muy bien recibidas, pero creo que la primera nos generó una gran expectación. Y déjame contarte una anécdota. Yo tenía siete años y le pregunté a mi madre que por qué había tanta expectación. Me dijo porque nunca había venido un pontífice, ¿verdad? Y entonces eso me aclaraba un poco el por qué había generado tanta alegría. Y mi siguiente pregunta fue, ¿y cuánto dura un papa en el cargo? Y me dijo hasta que fallecen. Estábamos en Madrid en 2005 cuando falleció Juan Pablo II y le dije, ¿recuerdas esta anécdota? Pues hoy ha sucedido. De forma tal que hoy hemos cerrado un ciclo. Pero a ti te acompaña toda la vida, ¿no? Efectivamente, porque mi generación creció con Juan Pablo II. De forma tal que, ahora que revisaba yo algunos videos de él, esta voz tan clara, este mensaje tan preciso, su magnífico español con apenas aprendido casi sobre las rodillas, era algo verdaderamente admirable en ese personaje. ¿Y qué recuerdas de las otras cuatro visitas que hizo? Bueno, la visita del año 90 fue particularmente interesante porque recorrió muchos lugares del país con este ánimo de visitar lugares no antes tocados en su anterior viaje. Pues lo mismo visitó Chiapas, que Veracruz, que Chihuahua y en todos. Tuvo mensaje para muy distintos grupos, para muy distintos sectores de la sociedad mexicana. Particularmente en su estancia en la Ciudad de México, siempre la capital volcada al Papa. Y yo debo decir algo que alguna vez he escrito. El mexicano no suele levantar una bandera diferente a la propia. Somos muy apegados a nuestra bandera. Pero la bandera vaticana es una bandera que se acoge sin ningún reparo y es muy notable cómo la gente la asume como propia durante las visitas de los papas. ¡Qué bonito! Estás hablando en general de las cuatro visitas, ¿no? Efectivamente, así es. De las cinco visitas. Pero vamos una por una. ¿Algún detalle importante de cada una? Bueno, hay que recordar que en la visita del 79 era una visita pastoral. No había relaciones entre México y la Santa Sede. Si lo vemos desde el lado de Roma, Juan Pablo II tuvo la intención de llevar el mensaje evangélico a todos los países del mundo. Cuando él comenzó a reinar, la Santa Sede tenía 67 países únicamente en su lista diplomática. Cuando él falleció tenía 188. De forma tal que en ese proceso México entró también como parte de su ánimo de acercamiento con ella. ¿En el 92 o 94? En el 92, efectivamente. Ya un restablecimiento después de 133 años de no haber relaciones diplomáticas directas. Entonces, la primera visita era una visita pastoral prácticamente improvisada y entonces la espontaneidad de la gente yo creo que es lo más significativo de aquella visita. Que el Papa visitara los lugares santos mexicanos, la catedral metropolitana, la basílica, unas ciudades tan apegadas a la religión como Puebla, como Guadalajara, pues todo ello era una confirmación respecto al quehacer de la iglesia en nuestro país. Y esta parte me parece que es la más significativa del primer viaje. Nos queda un minuto para el segundo viaje y luego vamos a un corte. Efectivamente. El segundo viaje, un poco más extenso, poco más de una semana, permitió a los mexicanos refrendar a Juan Pablo II su fidelidad a Roma y recordar la beatificación de Juan Diego en la basílica, en este proceso que terminaría con su canonización de 2002. Vamos a un corte y regresamos con Marcos Marín a Mezcua. Marcos 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 ¡Gracias! 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 habían pasado muchos años, prácticamente 10 desde la última visita de un Papa y entonces había que reestructurar ya con otro gobierno, con otras condiciones una visita que me parece que era significativa porque además quedó la idea, y creo que es correcta de que el Papa quedó verdaderamente encantado que quizá superó por mucho sus expectativas de lo que quizá podría ser un encuentro muy breve en México pero aún la gente cercana en Roma decía al Papa le ha cambiado el semblante, le ha cambiado el talante a partir de la visita a México se ha conmovido, se ha reafirmado, se ha incluso recargado de energía del calor que los mexicanos de nueva cuenta profirieron porque además era también para México una prueba de fuego ¿habría la misma respuesta con un Papa diferente? pues sí, la verdad es que la gente tiene muy claro que la cabeza de la iglesia es una y por tanto es a ella a quien rinde una fidelidad y una manifestación yo percibo que a partir de Benedicto XVI hubo mayor interés popular hacia el significado teológico hacia la teología, como que antes era el espectáculo religioso pero a partir de Benedicto XVI ya era poner el corazón en algo serio profundo, valioso, importante, necesario que era la relación del ser humano con Dios y entender conceptos teológicos y filosóficos efectivamente que iba muy en el mensaje que el propio Papa había sostenido durante su pontificado remarcar tanto el tema teológico, remarcar tanto los valores explicados para comprender por qué se es católico en función de qué para qué este mensaje de ida y vuelta que nutría desde luego a la feligresía y las encíclicas así es, efectivamente, una tras otra marcando puntos medulares que son importantes para el conocimiento de la fe no sólo para tenerla, sino para entenderla y asumirla y esa parte también me parece que el viaje a México se caracteriza recordamos las encíclicas de Benedicto XVI es el amor en la verdad, Dios es amor, ¿qué otra? la de, más bien, me tengo más presente las cartas apostólicas que también iban reclamando la atención sobre temas más puntuales el tema de fe y razón, el tema de la verdad en el amor el tema de Dios es amor, los libros de la vida de Jesús los libros muy importantes, porque en ellos también él vuelve a hacer una reflexión sobre algo que a lo mejor damos por entendido pero no, él volvía sobre esos mismos pasos y nos daba nuevas visiones sobre lo ya muy comentado el tema de la fraternidad, la justicia, la generosidad bueno, tantas cosas hermosas en las que puso énfasis, ha puesto énfasis sigue vivo él, pero además vivirá siempre en esos textos y en nuestro corazón Benedicto XVI, bendito Señor hermoso ahora vamos a un corte y de regreso las expectativas de la visita de Papa Francisco claro que sí vuelvemos ¡Gracias! 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 Principalmente a nivel cristiano, católico, que nos aportará en esta madurez, en este proceso que decimos, de pasar del espectáculo religioso a pasar a la teología, cristocéntrica, ¿no? Efectivamente. Ahora, a pasar al compromiso social. Al compromiso social, a una fe muy de la calle, a una fe muy del diario, a algo que tenemos que hacer propio, ¿verdad? Que cada quien en su vida cotidiana tiene que asumir como si fuera parte de este negar a Dios en el todo, este sacarlo de las vidas de las personas, creo que debe cesar y creo que esa es la mejor puerta que nos puede abrir el viaje de Francisco. Acercarnos a esta idea de hacer de la fe o de la religión un tema que no tiene por qué obstruir nuestra vida cotidiana, puede ser parte perfecta de quien quiera vivirla libremente. Y que nos va a dar la plenitud y la paz que estamos buscando, ¿no? Efectivamente. Que al fin México podría ser un país feliz si se atreve a vivir su fe en lo cotidiano. Si no dice, en el negocio soy empresario y no me importan las cuestiones de fe. No, eso es lo que ha empobrecido a México. El empresario católico tiene que ser cristiano. Así es, comprometido. Todo católico tiene que ser cristiano realmente. Es verdad. Así es. Es correcto. Bueno, pues me da muchísimo gusto, Marcos Marina Mezco, ¿algo más que nos quieras decir? Bueno, pues que es un viaje que nuevamente nos pone en la posibilidad de vivir la historia, de verla con nuestros propios ojos, recordar que transcurre el año santo extraordinario. De la misericordia. De la misericordia. Por lo tanto, veremos de nueva cuenta lo que no ha pasado desde el 79. Veremos a un Papa entrar por la puerta santa de la catedral metropolitana, que no ha vuelto a suceder desde el año 79. Por lo tanto, creo que es una ocasión también vívida de entender que, como lo ha explicado, la puerta es un traspaso hacia un nuevo estadio de vida. Y creo que el Papa nos lo viene a decir en nuestro propio país. Qué bonito, hermoso. Tenemos grandes expectativas, una gran esperanza. Hablará de la misericordia, al derecho y al revés, en todos los lugares donde él esté. Y creo que su espíritu de amor va a llegar a cada uno de nosotros. Nos va a tocar el corazón, va a tocar a los empresarios, a los industriales, a los políticos, a las familias, a los jefes de familia, a los esposos y las esposas, ¿no? A los niños. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos. Gracias. Pásala bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos.